¿Qué? ¿Qué dijiste, güey? Hemos llegado ¿Y qué va, güey? ¿Qué va a decir? Ah, le dejaste la puerta abierta, güey Tócale esa la chula Piché, estúpido No, pues con la chapata que yo no lo alcanzé Y yo apenas alcanza ¿Cómo no va a alcanzar? Ah, eres muy guía, güey Y yo apenas alcanza, y ya Por eso te empujé, güey, separándote Oh, oh, oh ¿No existen las puntitas, güey? Ay, ay, ay Hemos llegado Ya no están allá afuera, güey Ahí están Ahí están las chiquillas Ahí Ahí Así, güey Toma, así, güey Toma, así, güey Espérate, cabrón, estoy grabando Sí, güey Sí, güey Sí, güey No, 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 no Yeah, yeah, yeah Bum, no, 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 no